Buenas tardes, bienvenidos a un vídeo más de naturaleza. En este caso, bueno, vamos a hablar sobre un árbol que estuvimos plantando en uno de los anteriores vídeos, la morera. Es este árbol que tengo aquí a mi espalda. En este caso, bueno, se trata de un árbol ya bastante crecidito, tiene algunos años, y bueno, pues este año está bastante cargado de mora. Vamos a ver el fruto que tiene. Las moreras, bueno, pues tienen, como todos sabemos, las moras. En este caso, bueno, son moras blancas, rosadas, y que, bueno, este tipo de moras tienen la ventaja de que si las cogemos con las manos, pues no nos manchamos. Bueno, en el caso de las moras negras, tanto nuestra boca como nuestras manos se mancharían, incluso la ropa. Sabemos que a los pájaros les gusta mucho este tipo de fruto silvestre, y que, bueno, realmente se trata de un árbol que es muy agradecido, porque no necesita demasiado cuidado. Lo ponemos en el suelo, le damos un poco de agua hasta que crezca, y todos los años nos regala, pues una cosecha de moras para que los pajaritos silvestres y nosotros mismos podamos disfrutar de algunos postres, como este que está aquí. En este caso, bueno, hemos recogido un montón, un cuenco grande, pues para congelarlos y hacernos luego, pues un postre de un sorbete helado de moras. Así que, bueno, plantar morales en el campo, bueno, los pajaritos os lo agradecerán, porque vienen a comer este fruto, además de otros animales, y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, dale like, nos vemos en la próxima. Chao.